Hola David, para abajo, a seguir repartiendo cartas. Bueno, yo me voy a estudiar. ¿Pero qué haces? Matarle a los que habíamos quedado, no te acuerdas. ¡Merry! ¡Merry! No, ya que estábamos los dos, ¿no? Aquí hemos matado a todos y todos por estar juntos. ¡Merry! Ha muerto a todos menos yo. ¡Tú! Tú eres el asesino. Tú has matado a Mary. ¡Un asesino! ¡Ya está! ¡Un asesino! ¿Y tú sabes por qué la matamos a todos? Para empezar, Susy se comprometía mucho. Nos fue a Emily. A Emily le mató a Mary, no sé por qué motivo. A Michelle, sí, la maté en un disparo, pero eso fue para molestarte a ti. ¿Qué más? Aquí tenemos a Sara. A Sara la acaban de matar. Y a Ken. Ken se ahorcaba solo. Y tú eres el siguiente. ¡Merry! Acá. Y ahora, a firmar, después de... ¡Pau! ¡Adelante! Buenos días señor, tendría que firmar esto ¿Qué? ¿Tú? Pero si tú te abortaste hace un año No va de eso, fingí mi muerte para que no me matase No ¡FIN!